Para el calentamiento vamos a hacer glute breeches Y patadas de burro respectivamente Right and left, left and right Como vos querés Y para la rutina vamos a hacer glute squats Glute lunges Lo mañan dentro O peso muerto en lo mano Dos and his squats Y por último glute movements Para el extra workout vamos a hacer abducciones con la liga Esta vez en posición cercana Vamos a hacer abducciones con la liga Vamos a hacer abducciones con la liga